Muy buenas a todas gente, ¿qué tal y cómo estamos? Bueno, en el video de hoy les voy a contar cuatro historias de cuatro cosas diferentes que me pasaron en mi viaje a Estados Unidos. Son cosas negativas, pero no son cosas graves. Uno en el momento las ve como más grave, por así decirlo, pero después que mirás para atrás te das cuenta que son todas una estupidez y no pasa nada. Y se los cuento nada más que a modo de historia, un time story. Cosas como estas van a enfrentar ustedes si van a venir a vivir a otro país, acá o al que sea. Y seguramente yo siga enfrentando de estas acá en el extranjero. Son problemas que, como les digo, en el momento parecen graves, pero que no lo son y que al final del día a uno nos fortalece y nos hace crecer como personas. Bueno, son cuatro cosas que me pasaron, que me tambalearon en su momento. Y la primera arranca antes de venir a Estados Unidos. Yo iba a hacer este viaje con un amigo y íbamos a venir los dos. Yo, como ustedes saben, acá no conozco a nadie, no tengo amigos, no tengo familiares, ningún conocido. O sea, ahora me estoy haciendo mis amigos, ¿no? Pero cuando llegué no conocía a nadie. Y no iba a venir solo, iba a venir con un compañero. Nos habíamos puesto la meta de venir para acá y ya teníamos los dos tickets de avión. El mío y el de él. O sea, era seguro, seguro. Pero resulta que al final de cuentas mi compañero se enamoró. Se enamoró y se queda en Uruguay. Así que tuve que venir solo. O sea, primero tenía un viaje armado para que íbamos a venir los dos. Y pum, de repente, Solari. Más Solari que el Indio. Y lo gracioso de esta historia es, ¿de quién se enamora? De mi hermana. Me tuve que venir solo. Me tuve que... Me dio como a lo primero un poco de miedo, un poco de nerviosismo. Tener que ir a otro país donde no conoces. En el cual planeabas ir con alguien. Porque si ya lo planeas desde el minuto uno ir solo, bueno. Estás preparado mentalmente diferente, ¿no? Ya te preparás psicológicamente de que vas a estar solo. Pero yo estaba preparado que íbamos dos. Éramos dos, en el AVE ya teníamos los tickets, ya teníamos todo. Y bueno, ese fue el primer sacudón. Entonces, ¿está? Iba a venir solo. Me tuve que poner a planificar el viaje. Con él todavía no teníamos el lugar donde no íbamos a quedar. Solo los tickets de avión. Entonces me tuve que poner a buscar lugar. ¿Dónde es que iba a ir a vivir? La idea era encontrar un Airbnb para los primeros. Y después encontrar una casa para rentar mes a mes. Porque es mucho más barato que un Airbnb. Airbnb. Y bueno, la cosa es que encontré una casa para alquilar los primeros tres días antes de alquilar una mensual. Y ese era el lugar a donde yo iba a ir. Ya estaba un poco más tranquilo, ya había encontrado el lugar. Me tomo el avión en Uruguay. El avión hace escala en Argentina. Y después desde Argentina he ido a Estados Unidos. En Argentina me agarra Wi-Fi en el aeropuerto un mensaje de la que me había alquilado la casa. Me dijo que lamentablemente me tenía que suspender. Que no me iba a poder recibir. Que en la casa vivían tres mujeres y parece que se habían peleado. Que había un caos bárbaro. Que se estaban agarrando los pelos. Y que mil disculpas. Pero me tenía que cancelar. Y le digo, pero escuchame, le digo. Estoy en el aeropuerto de otro país. Primero, ya salí de mi país. Estoy en el aeropuerto de Argentina. Apenas me tomo el avión acá, me quedo sin internet. O sea que tengo que encontrar un nuevo lugar antes de que mi vuelo salga. Que son una hora que tengo acá de internet. Y en una hora tengo que encontrar un lugar para quedarme. Que no, me estás tomando el pelo. Te pido mil disculpas. Todavía en inglés todo. Te pido perdón. Lo siento mucho. Pero no. La cosa es que mi avión salía en una hora. Y en una hora yo tenía que encontrar un lugar nuevo. Porque si no llegaba, no sabía dónde ir. Y le di entre, pa la puta madre. Ya recién salimos y ya dos cosas. Bueno, mandé mensaje a Airbnb quejándome. Y me hicieron un descuento. La casa que yo elija me iban a hacer un descuento nomás por los 10, 15%. Elegí otro lugar para quedarme. Pude encontrar. Mandé mensaje en el aeropuerto de Argentina. Y tenés que esperar que el dueño de la casa te responda. Yo en Estados Unidos iba a hacer dos paradas. Una en Atlanta y después luego a San Diego. Entonces me bajo en Atlanta a ir rezando para que me haya contestado el de la casa. Y sí, me había contestado. Entonces por suerte ya tenía lugar nuevo. Pero en ese momento la paseo horrible. Llego a Estados Unidos, me bajo a San Diego, hermoso. Y no tenés internet. Tenías que ir a la casa sin internet. Esto no es algo malo que me contó. Solo les quiero contar nada. Me quedé. No tenía internet y tenía que pedirme un Uber. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que pedirme el Uber al aeropuerto. Que era donde tenía Wi-Fi. Y ahí salí para la calle y encontrá el Uber. Pero ya después no me podía comunicar más con el conductor. Porque no tenía ni para llamarlo. Porque no era mi chip. Estaba en un país nuevo. Mi celular no servía. No tenía internet porque ya me había salido del aeropuerto. Y apenas salías, no era que los autos pasaban por ahí. Tenías que caminar como una cuadra. Entonces salí y estuve ahí buscando a mi Uber. Lo busqué, lo busqué, lo busqué. No lo encontré. Me cancelaban el viaje. Me cobraban 5 dólares. Y no sabía qué hacer. No sabía cómo irme. Hasta que una señora, hay como unos puestos de Uber ahí medio raros. Que te podés tomar un Uber sin tener que pedirlo con el celular. Y tá, con ese Uber fui para la casa. En la casa me acuerdo que te bajabas. Te dan un código. La puerta de la casa tiene como un aparatito para poner los números. Y vos ponés la contraseña de la casa y se te abre la puerta. Y así lo mismo con el cuarto. Vos golpeé la puerta para ver si había alguien. Nada. Metí el código. Me maté para adentro. Se supone que iba a haber gente. Estuve tres días en esa casa. No vi a nadie. Era una casa fantasma. No entré nunca a nadie, ni salió nadie. A los tres días ordené todo. Puse el código de bloquear. Y me fui. Bueno. Entonces hasta ahora fueron dos cosas. La tercera cosa que me pasó. Escuchen esta. Cuando salí del país, apenas estaba tomándome el avión en Uruguay. Decía, por favor, hay dos cosas con las que tengo que tener cuidado. La billetera y el pasaporte. No puedo perder ni la billetera ni el pasaporte. Por favor. Y a cada rato que me acordaba en el avión, en los aeropuertos, todo. Me tocaba. En un bolsillo tenía la billetera y en otro tenía el pasaporte. Siempre lo estaba tanteando así. Porque imagínense perder el pasaporte o algo, la billetera en otro país. Te querés matar. Te querés matar. Te querés matar. Bueno. Enseguida que yo me voy de la casa esta de Airbnb para alquilar una casa mensualmente. El primer día que llego, pago la renta. Dejo mis cosas y voy hasta el súper a comprar. Como en la casa que yo renté, no conocía nada. Y dije, no sé, no quiero dejar mis cosas acá. Me llevé la billetera y yo andaba con la billetera con toda la plata arriba. La plata que tenía, que eran mil y pico de dólares, los tenía siempre arriba. El resto de la plata la tenía la tarjeta. Pero bueno, el efectivo conmigo lo llevaba para todos lados. Voy al súper y cuando estoy volviendo del súper veo que había perdido la billetera. Yo no podía creer. Les juro, o sea, lo que les estoy contando es de verdad, no les estoy mintiendo. En realidad, todo lo que les digo en el canal es de verdad. Hay youtubers que hacen historias así o algo para ganar vistas o algo. No, acá los que les cuente, los que les conté hasta ahora y todo lo que les voy a contar acá en adelante es todo de verdad. Bueno, me vio así, perdí la billetera. Yo no podía creer. Me vino un calor, me vino, entré como a... Salí corriendo hasta el supermercado. Era un Target para los que conocen acá la línea. Es como un Walmart, por decirlo así, pero un poco más cheto. Más fino, digamos. Y bueno, fui corriendo hasta ahí. Che, ¿no vieron mi billetera? Que no sé qué. Dice, pa, no, no vimos nada. Pero por favor, no la tengo que haber dejado acá. Salí hace dos cuadras. O sea, pagué. La billetera la tenía porque pagué. Si no, no podría haber pagado. Bueno, me dijo, ¿para qué vamos a mirar por las cámaras? Entonces ellos miraban por las cámaras. Yo fui y revisé todo. Cuando termino de revisar, vuelvo porque no había encontrado nada. Y le pregunto al guardia de seguridad. Y me dice, la cámara adentro no la perdés. La llevas en la mano. Y salís para afuera. Y en las cámaras, cuando están apuntando al estacionamiento, vemos que te la querés poner en el bolsillo y se te cae. Y viene una persona atrás y la agarra y se va. Le digo, no, me digas eso. Le digo, no, ¿en serio? Dice, sí. Y esa persona es cliente de acá. Nosotros, no tengo el número, no sé cómo se llama. Pero viene. Yo si la veo, la conozco. La próxima vez que venga, le voy a decir algo. Y yo, pa. Este agarra la billetera. No, no viene más. Por un tiempo no viene más. La billetera tenía la cédula, el ID mío. Tenía la tarjeta de débito con la plata. Tenía mil y pico de dólares, que era todo el efectivo que tenía. Mi licencia de conducir. Y era eso. El pasaporte, por suerte, no lo tenía ahí en ese momento. Porque lo llevaba afuera de la billetera, porque no me entraba. Y ya llegué a casa. Me puse a llorar, me acuerdo. Estaba que no podía creer, pero no podés ser tan pelotudo. 25 años, nunca perdiste la billetera. Te vas a otro país. Lo único que pensás es que no tenés que perder la billetera, porque yo estaba muy preocupado por no perderla. ¿Y qué pasa? La venís a perder acá, si serás tarado. Y bueno, llamo a mis padres. Le digo, papá, necesito que me prestes 500 dólares. Yo mañana te los devuelvo. Me dice, no, no te preocupes, ya mismo te voy a hacer el giro. Y fue hasta un Western Union y me giró los 500 dólares. Por suerte, antes de perder la billetera, 15 minutos antes, había pagado 700 dólares la renta, más 300 que me cobraban del depósito para alquilar. O sea, mil dólares. Suerte que los había pagado ahí. Si no hubiera perdido mil dólares más, me hubieran matado. Bueno, a los 2, 3 días fui al supermercado de vuelta a ver si el guardia había visto al cliente, le había hecho algo. El cliente no apareció más. Obviamente, intenciones de volvérmela no tenía porque vio que se me cayó, la agarró, se la guardó. Entonces, ya sabía que estuvo mal y por un tiempo, como me imaginé, no iba a ir al supermercado y tal, no fue más. La cosa que yo ahora en este momento ando sin cédula en Estados Unidos, sin licencia de conducir. La tarjeta de débito me la mandaron otra, me hicieron otra y me la mandaron, es lo único que tengo. Y tal, y me manejo con el pasaporte. Acá en sí es mucho más importante el pasaporte que la cédula uruguaya. Para recuperar la cédula tengo que ir hasta el consulado de Uruguay. Pero queda en Los Ángeles, me queda como dos horas. El día que haga un viaje a Los Ángeles, bueno, ahí iré y recuperaré mi cédula. Y esto que me pasó, para mí, fue la mente. Y capaz que esto les parece una estupidez a ustedes. Pero mi padre me dijo una frase y decía así, cuando le tenés miedo a una cosa, a veces la solución es la cosa. Si lo razonamos, lo que me quiso decir es que si a veces tengo tanto miedo a algo, la solución a ese miedo es que te pase. Yo tenía como un estrés mental, digamos, estaba muy preocupado por no perder la billetera. Y mi cabeza estaba trabajando, no podés perder la billetera, no podés perder la billetera. Eso es un estrés que yo tenía. ¿Cómo la solucionás? ¿Cómo perdés el miedo a perder la billetera? Perdiendo la billetera. Perdiendo la billetera, ya está. La perdiste. Me mandaron plata, tengo que hacer la celula vuelta y todo y el miedo se te va. Porque esa billetera no me la robaron. O sea, no es que me metieron la mano en un bolsillo. Yo la fui a poner en mi bolsillo y la puse como al culo y se cayó. Eso es inconsciente. Eso para mí mi inconsciente la puso mal a propósito para que se caiga y perder ese miedo y ese estrés mental que tenía tan grande de perder la billetera. Capaz que le parece una estupidez y capaz que es una estupidez, ¿no? Pero para mí tiene bastante que ver eso. Hay gente que cree en la ley de la atracción, de que uno atrae las cosas con el pensamiento. Yo no creo que atraigas algo externo. Yo no creo que si pienso que me van a robar va a venir uno y me va a meter la mano en el bolsillo. No. Pero sí puedo pensar algo que yo haga. Por ejemplo, tengo miedo a perder la billetera y la solución a sacarme ese miedo es perdiendo la billetera. Bueno, la pongo mal inconscientemente en mi bolsillo. Eso creo que puede pasar perfectamente. Y bueno, hasta acá vamos la tercera. Se vienen las cuartas. Apenas me mudé para esa casa, me tenía que comprar algo para movilizarme. No me iba a comprar un auto porque tenía mi auto allá antes. Para comprarme el auto aquel me tenía que venderlo antes para comprarme uno acá. Recién lo había puesto a la venta, no lo había vendido. Y tampoco sentía la necesidad de un auto. O sea, yo no iba a un trabajo, no iba a nada. O sea, iba al super a dar una vueltita por ahí. No necesitaba un auto. Estaba entre comprarme una moto, una bicicleta o un monopatín eléctrico. Yo ya tenía un monopatín eléctrico en Uruguay, me encantaba. Dije, está, me compro un eléctrico y a la mierda. Me compré un eléctrico, salió 880 dólares en total. Y ahora se me rompió. Nada que ver con el tema, pero se me rompió. Me duró seis meses. Me quiero morir. No sé cómo arreglarlo. Pero bueno. Y la garantía se me venció una semana antes de que se me rompiera. Joder puta. Después está acá. Y bueno, la cosa es que en mi país, en Uruguay, las calles están hechas mierdas. Están todas llenas de pozos, mal niveladas. Entonces vos con el monopatín, la rueda es muy chiquita. Vos tenés que tener un ojo bárbaro. Tenés que tener mucho cuidado. Porque donde se te meta la rueda en un pozo, salís volando, te hacés mierda. Y acá en Estados Unidos me encantaba andar porque no hay casi pozos. Las calles están mil veces mejor que allá. Están todas pavimentadas. Están mucho más derechitas. Sí hay una callecita media rota, pero la gran mayoría están excelentes. Por eso es que hay tanta gente andando en skate. Acá está lleno de skaters. De gente que anda en skate y en patines está lleno. Y es gracias a que las calles colaboran, ¿no? La cosa es que yo estaba en mis primeros días de acá de Estados Unidos, contento, andando en el monopatín. Y el monopatín iba bastante rápido. Pero tuve la brillante idea de descargar un programa para hackear el monopatín y hacer que anduviera más rápido. El monopatín iba hasta 25 kilómetros por hora. Yo lo hackeé para que vaya a 30. Ya se darán cuenta por dónde va la historia, ¿no? Bueno, iba andando yo y en un monopatín a 200 kilómetros por hora. Pero la calle está perfecta. Entonces no iba atento a la calle como iba. Aparte, las casas acá eran todas nuevas. La arquitectura es nueva y yo iba mirando para todos lados. Pero qué linda casita. Qué linda casita. Mientras iba a 420 por hora en el monopatín. Porque capaz que ustedes dicen 30 no es tanto. 30 en un monopatín es abundante. Vas rapidísimo, vas como pedo. 30 en un monopatín, 30 kilómetros por hora, es bien, bien rápido. Y la cosa es que yo iba y de repente, no sé qué pasa en el monopatín. Que miro, se me tranca todo el manillar a la mirada y se va volando. Y mientras volabas, que parecía que es un segundo. Tipo, se me pasaron mil cosas por la cabeza. No, me estoy cayendo, me estoy haciendo mierda. Mirá si me pasa algo. Ahora voy a tener que ir al hospital. Me van a cobrar 47 mil dólares. Y pum, caí. Me hice mierda. Voy a ver qué era lo que había pasado. Había como un pozo así en la calle. Debe haber tres pozos en todo San Diego. Uno me lo comí yo. Bueno, me levanto y este brazo no lo podía mover. No lo podía mover. Corro el monopatín. Me tiro ahí en un lado, ahí afuera de una licorería que había. Y el brazo lo podía mover pero poquito. Poquito, poco y nada. Dije, bueno, está, debe ser un golpe. Ahora se me empezará a ir. Esperé 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y a la media hora estaba cada vez peor. El brazo que no lo podía mover. Y si lo hacía, y si trataba de moverlo así, veía las estrellas. No saben el dolor. Dije, pa, qué fea que está esta, boludo. Qué fea que está esta. Y todos saben acá que la salud es carísima. O sea, lo que es la salud acá en Estados Unidos es... Pero te matan. Yo estaba sin seguro médico y todavía solo. Acá en el baile. Yo no puedo creer lo que me está pasando. No puedo creer. Nunca me caí en Uruguay. Están las calles hechas mierdas. Pero están hechas mierdas en Uruguay que tenés que ir mirando para todos lados. Haciendo malabares más o menos para no caerte. Nunca me caí. Siempre impecable. Vengo acá con las calles perfectitas y todo y me hago mierda. Pero soy un pelotudo. No puedo creer. Pasó una hora. No podía mover el brazo. Llamo a un Uber que me llega hasta casa. Al hospital no quería ir por nada del mundo. Me tiro ahí. Me tomé unos remedios, unos antiinflamatorios, unos calmantes. Y me quedé dormido. A la hora me levanto. Se me había hinchado todo el brazo. No podía moverlo. Y me empecé a asustar. Dije, acá me pasó algo. Acá me pasó algo. Y viene justo el que me renta la casa. Me dice, ¿querés que te llegue al hospital? Le digo, no sé, no sé. Me dice, vamos al hospital, vamos. Porque eso tiene pinta de que está feo. Vamos al hospital. Me llevo al hospital. Hay urgencia. Recién había arrancado el tema del coronavirus. Unos protocolos bárbaros. Me toman los datos. Me llaman. Al rapidísimo. Me llaman. Me atienden a la enfermera. Me dice, ahora va a venir el doctor a verte. Necesitamos saber cómo vas a pagar lo que te va a pasar. Vos vivís acá. Sos ciudadano. ¿Tenés seguro? Le digo, no, no soy ciudadano. No tengo seguro. Y le digo, me gustaría saber cuánto es que me va a salir esto. Me dice, no, no te podemos decir. Porque no sabemos lo que tenés. Me dice, no sabemos si estás quebrado. Si tenés el codo fuera de lugar. O qué es lo que te está pasando. No sabemos. Tenemos que saber lo que te pasa para decirte cuándo te vamos a cobrar. Le digo, sí, tenés razón. Toda la lógica del mundo. La pregunta que te hago es, solo porque me vea el médico. Imaginate que el médico viene, me mira y me dice, está, tenés tal cosa, pero no hace ningún tratamiento. Solo la visita del médico. Que el médico venga a ver. ¿Cuánto me sale? No te podemos decir. Le digo, pero ¿cómo no me podés decir? O sea, que el médico venda. Después sí me hay que poner un yeso, operarme, mandarme pastillas, o cualquier cosa distinta va a tener un precio distinto. Pero el hecho del médico, tengo que saber cuánto me va a salir. No te podemos decir. Te puede salir entre esta franja y esta. La franja era entre 500 y 2.500 dólares. Era franja 1, franja 2, franja 3, franja 4, franja 5. Depende lo que tengas, lo que te va a salir. Le digo, no, no, sí, eso ya se lio. Pero la visita del médico. La visita del médico te va a cobrar, depende lo que tengas. O sea, si el médico te dice, tenés tal cosa, tenés tal otra, si es más grave te va a cobrar más caro y si es más leve te va a cobrar. Más barato. Aunque no te haga nada, depende de la gravedad. Y después hay que ver qué es los tratamientos que te van a hacer. Le digo, pero me estás tomando el pelo. Le digo, aparte hay una diferencia abismal entre 500 y 2.500 dólares. Le dice, sí, yo estimando, para mí quebrado no estás, lo que te va a salir seguramente sea 1.500 dólares, me dice la mujer. Le digo, no, no, tengo que saber. Le digo, o sea, es como que me estás pidiendo que compre algo sin saber el precio de lo que voy a comprar. Le digo, tengo que saber cuánto sale. Le digo, y si me voy ahora, ¿me van a cobrar algo? Porque tal, lo que puedo hacer es... Tiene pinta de que quebrado, quebrado no estoy, si no estaría llorando dolor. Creo que me lesioné, que algo me pasó, pero quebrado no estoy. Lo que puedo hacer es, me voy para mi casa, si en 2, 3 días sigo igual, bueno, vuelvo y pago lo que haya que pagar. Pero está, ahora me voy. Si me voy ahora, ¿me cobran algo? No te sé decirme, me dice. Le digo, pero ¿cómo que no sabes decirme? Me dice, porque ya te procesaron los datos, ya te vio la enfermera, ya te tomaron la presión. Entonces, es muy posible de que te cobren. Que te cobren la franja 1, que es el mínimo, que eran 500 dólares. Solo por ir, sin que me viera el médico. Le digo, me estás matando, ¿en serio me estás diciendo? Le digo, pero si no me vio, me voy ahora. Le digo, me voy ahora y no me cobres nada. Eso no te lo puedo asegurar yo. Tus datos ya están ingresados en el sistema. Ahora eso los encarga otro sector. Yo no te sabría decir eso. Le digo, está, no, me voy. Y bueno, y si me cobran algo, que va a ser el mínimo, que es 500 dólares. Le digo, carísimo venir acá y solo que me cobran 500 dólares. Solo por venir, sin que me viera el médico. Pero está, y si en tres días sigo así, vengo para que me atienda el médico. Y bueno, está, que me cobre lo que me tenga que cobrar. La cosa es que me fui con la idea de que me podían mandar la bill, que me podían mandar la factura a casa en cualquier momento. Pasó un tiempo, pasó el tiempo. El brazo se me empezó a mejorar de a poco. No estaba quebrado, pero me costó más o menos un mes poder estirar el brazo así, recto. No me quebré, pero para mí algo me pasó en ese brazo. Porque nunca en la vida me di un golpe tan fuerte con nada. O sea, nunca me pasó así que de un mes no pudieras tirar el brazo por un mes entero, jamás. Y bueno, yo estuve esperando la factura del doctor. La esperé, la esperé, la esperé. Por suerte, nunca llegó. Yo me mudé, creo que la factura no llegó. Espero que el día de mañana, si tengo que ir a hacer algo de salud, no me salte una deuda de 500 dólares. Pero bueno, esa es la historia. Para los que digan, ¿es carísima la salud? Sí, es carísimo. La verdad que es carísimo. Pero yo tuve varias cosas en contra. Primera cosa en contra, no tenía seguro médico. Tienen que tener seguro médico. Si están acá, tienen que tener seguro médico porque les llega a pasar algo grave y se quedan en la ruina. Se quedan en la B, donde les pase algo en serio que los tenga que operar o algo y ustedes no tienen seguro, quedan endeudados que, les estoy hablando de 500 mil dólares igual. Si en mil dólares, como nada. Si en mil dólares, 50 mil dólares. Yo tengo una tía que la operaron del corazón, 450 mil dólares. Y fue hace tiempo. Ahora debe salir mucho más caro esa operación. Mi tía la operaron y se fue por web. No tenía un peso. La operaron porque te tienen que operar. Después le mandaron la bill. Después se murió la vieja y no pagó nunca. Pero es carísimo. Y lo segundo que me jugó en contra fue que el hospital donde me llevó la persona esta era emergencia. Por eso me habían atendido tan rápido. Entonces, cuando es emergencia, te cobran mucho más caro que si vas a una consulta común. Entonces, estaba en emergencias y sin seguro médico. Entonces, solo que me viera el doctor me iba a salir 1.500 dólares y donde me tenía que poner un yeso me saldría 10 mil dólares más. No sé, una locura. Y bueno, esas fueron las cuatro cosas que me pasó ahí todo medio que apenas llegué. Que en el momento es como que ¡Fa! No me puede estar pasando esto. Y después te pones a pensar. Mirás para atrás y es toda una estupidez. Que tuve que venir solo. Es una boludez. Estoy excelente. Que perdés la billetera. Y bueno, tenés que sacar los documentos de vuelta. Una cagada a la plata. Voy a tener que laburar para juntar esa plata que perdí. Tengo que estar un tiempo sin documentos hasta que te manden. La tarjeta de débito. Hice la denuncia. Me mandaron otra. Que en el momento... Esa vez de la billetera me acuerdo que hasta me puse a llorar. Porque en mi cabeza había pasado algo horrible. Y después te das cuenta de que no. Que no. O sea, son todos boludeces. La realidad es que no pasa nada. A uno en nuestra cabeza le damos terrible color a las cosas. Y la realidad es que no pasa nada. Si me cancela el del Airbnb te vas a un hotel. No pasa nada. Si el hotel está cerrado te vas para otro lado. Es más, si un día llegás a tener que dormir en la calle si te lo pones a pensar tampoco pasa nada. O sea, no te va a pasar absolutamente nada. Uno le da color a las cosas. Sí va a pasar si hay un tema de salud. Si uno se enferma tiene una enfermedad algo grave o algo. Ahí es cuando pasan las cosas realmente. Pero si perdemos una billetera si tenemos que dormir un día en la calle si se nos rompe el scooter si abrimos un negocio y lo fundimos tenemos que hacer una presentación ante mucho público y terminamos haciendo todo mal y hacemos el ridículo. Todas esas cosas uno piensa que son graves y no son graves son una estupidez. Gracias a esta experiencia la próxima vez que me pase la próxima vez que pierdo una billetera va a ser lo voy a tomar mucho más común. Bah, es una billetera es una estupidez bueno, qué cagada soy un tarado pero no pasa nada. La próxima vez que tenga que ir a un lugar y me lo cancelen y no tenga donde ir bueno, es una estupidez no pasa nada. La próxima vez que me dé aquí que me dar a un país nuevo yo solo o algo ya lo tomás muy diferente es como que tu cabeza cambia vas creciendo como persona vas enfrentando retos que el día de mañana cuando enfrentes esos retos o similares te van a parecer una estupidez. les van a pasar a ustedes cuando vengan les van a pasar cosas así similares más graves menos graves y tienen que darse cuenta de que no pasa nada en la vida no pasa nada no hay nada grave todo tiene solución menos la muerte y las enfermedades complicadas así que bueno ese fue el video de hoy espero que les haya gustado que les haya interesado las historias después si quieren otro día díganme y les cuento más historias de este estilo así anécdotas mías en Estados Unidos que no hay ningún problema nos vemos la próxima muchas gracias chao amén